Tienes que sentirlo para después, lo que tú quieres hacer, escribirlo, documentarlo, lo que tú quieras. Vamos por la nariz, todo fuera por la boca. Venimos hasta acá, a Sonora, para conocer de primera mano al sapo. Ahora escuchamos una historia sobre un sapo que parece que la comunidad seri lo está fumando. Vamos a conocer al Dr. Octavio Rettig, quien es el especialista y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el uso de esta sustancia del sapo. Aunque no sea una persona espiritual o religiosa, voy a probarla por saber cuál es el efecto, si realmente es curativa y esperando no quedarme loco. El Dr. Octavio Rettig es un médico cirujano tapatío que ha estudiado durante más de 8 años al bufo alvarius, nombre científico que recibe este sapo. Ha dado más de 5 mil sesiones con la medicina, como él llama a la sustancia extraída del sapo. Y viaja por todo el mundo dando conferencias sobre sus beneficios. Además de proteger el legado de esta especie junto a la comunidad seri, es autor del libro Bufo alvarius, el sapo del amanecer. Fuimos a su casa para conocerlo y saber más sobre sus investigaciones. Adelante. Doctor Octavio. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alejandro. Alejandro, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. ¿Vamos a pasar? Adelante, por favor. Este es mi consultorio. Está mi título de médico y este es un cuadro que me regaló un paciente sobre el bufo. ¿Y este es la luz? La luz que emana y esa es la molécula del 5 mil. ¿Y este es un cerebro? Un cerebro, exacto. ¿Qué es la sustancia que contiene el bufo en sus glándulas? Es un mensajero químico, es un neurotransmisor. Es el lenguaje químico que la naturaleza utiliza para la transmisión de mensajes. El fluido extraído de las glándulas parótides del bufo albarius es secado y al momento de secarse, esa es la materia prima que utilizamos como medicina. Voy a decir que al estar en los efectos del 5 mil DMT, la persona deja de ser ella misma para convertirse en el todo y después de estar en esa totalidad, reconfigurarse otra vez al yo, pero de una forma más evolucionada. La bufotenina, extraída de las glándulas del sapo, no es una sustancia tan potente, pero cuando hay combustión su estructura química cambia y se convierte en sincomeo DMT. Es por eso que la sustancia se fuma y el sapo no se lame, como muchas personas piensan. El DMT es producido por la glándula pineal, ubicada en el cerebro. Algunos afirman que solo lo producimos al nacer o morir, o bajo situaciones de gran estrés o cercanas a la muerte. Muchas personas relacionan el efecto causado por la sustancia con experiencias espirituales, cercanas a Dios o de contacto con alienígenas. Es posible producir DMT sintético, que al fumarlo produce este tipo de experiencias. Sin embargo, el sincomeo DMT, natural del sapo, es uno de los enteógenos más poderosos del mundo, siendo más potente incluso que el peyote, los hongos y cuatro veces más que la ayahuasca. Este ser está íntimamente ligado a los ciclos de fertilidad del planeta. Es un ser nocturno y solo se encuentra en el desierto de Sonora. Ahorita estamos manejando en algún lugar del desierto de Sonora y vamos a buscar los bufalvarius, que esta especie vive diez meses bajo tierra y ahorita es la temporada en la que salen a reproducirse, alimentarse y vamos a intentar encontrar alguno para extraer la medicina. Pues tengo ocho años haciendo ya este ritual de recolección y por las condiciones de tan altas temperaturas durante el día, estos seres solo son visibles durante la noche. Mientras manejábamos por la carretera, Octavio se estacionó bruscamente al lado del camino. El ambiente no daba buena espina, pues estos lugares, además de ser hábitat del bufalvarius, son visitados por narcotraficantes que operan en la región. Octavio capturó a los sapos con facilidad. Había bufalvarius por todos lados. Aquí tenemos un espécimen de bufalvarius. Vemos que tiene más glándulas. Aquí están las glándulas, aquí están las glándulas. Este es otro sapo que también es del desierto, pero este no es bufalvarius. Las diferencias están desde su piel y el número de glándulas. Entonces, aunque estamos en el desierto, no es el único sapo y hay que tener ese cuidado de saber cuál es la especie correcta. Y la manera de la extracción, que es sin causarle ningún daño al bufalvarius. Entonces, esta es la medicina, pero si te das cuenta no sufre ningún daño y es algo sumamente sencillo. La investigación formal comienza cuando, durante por más de tres años, estuve vendilleando, comiendo prácticamente en la basura y viviendo en la calle por mi adicción a la cocaína en forma de crack. Y lo único que me regresó a la tranquilidad fue esta medicina del bufalvarius. Pero lo que cataliza en realidad el proyecto es cuando ingreso esta medicina a la comunidad seri con los cantos tradicionales. ¿Cuál es la relación entre los seris y la medicina? Bueno, los seris es una de las trece tribus que viven actualmente en el desierto. Es una comunidad autónoma y que también en su territorio se encuentra la isla más grande del México, que es la isla del tiburón, y que es una reserva ecológica. Por un decreto presidencial, ellos dicen que fue un ser amarillo quienes les confirió el conocimiento de la lengua y del canto. Y para mí es sumamente interesante el saber que la medicina del bufalvarius es amarilla, proviene de estas tierras y que debe de tener también alguna importancia y alguna trascendencia en la historia para los pueblos del pasado. Cruzamos el desierto de Sonora hasta llegar a Punta Chueca, donde vive una parte de la comunidad seri. Además de vivir en terribles condiciones de pobreza, durante los últimos años han sido afectados por un alto consumo de cristal o crico, como también se le conoce. Octavio vivió un tiempo con los seris y logró que muchos de ellos dejaran su adicción al cristal gracias a sesiones con el sincomeo DMT, una sustancia que asegura no es adictiva. Yo ingresé esta medicina en la comunidad en primera instancia tratando el problema de adicción a drogas químicas como la metanfetamina. Y bueno, vamos a recordar que estamos muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Es un lugar de tráfico y la comunidad seri pues ha sido vulnerable y pues sí ha habido un serio problema de adicción a drogas químicas. Y son ellos quienes me enseñan el canto ancestral y esta fusión de medicina y canto. Es lo que me permiten llevar un mensaje a miles de personas compartiendo la sanación que se crea al reingresar esta medicina precisamente a esta comunidad. Un tiempo fui adicto a la metanfetamina. Pues andaba como zumbi pues en la noche, flaco, flaco, flaco de a tiro así. Gracias por las bendiciones que nos trajo el doctor Octavio Reti. Porque esa medicina no es droga sino es una medicina ancestral. En Punta Chueca conocimos al abuelo Pancho, uno de los ansiados más respetados por la comunidad seri. Octavio y el abuelo se volvieron buenos amigos. Sin el consentimiento del abuelo Pancho, Octavio jamás hubiera podido ejercer sus prácticas medicinales en la comunidad seri. ¿Cuál fue su primer acercamiento con la medicina o cómo la conoció? Pues una vez el doctor Reti llegó con esa medicina, invitándolo a la gente que sea una medicina para que las personas que usan las drogas dejen de consumir las drogas. ¿Sí? Alex. Hola. Raimundo. Raimundo, ¿cómo estás? Él fue el primer seri que tuvo la experiencia con la medicina. ¿Cuál fue la droga que probaste o las drogas que probaste? Realmente fue el cristal. ¿Y cómo es que tuviste acceso al cristal? Pues aquí caí de todo. Después de platicar con nosotros sobre su adicción al cristal, Raimundo le pidió a Octavio una sesión con la medicina y él accedió. Hola. Hola, hola. Pues ahorita estamos preparando la medicina para Raimundo. Aquí tenemos ya el sincomeo de EMT dentro de la pipeta de cristal. Y pues vamos a hacer la combustión de la misma para que Rai tome la medicina y vamos a hacer una ceremonia de sanación. Sigue, 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 sigue. Fuerza, guerrero. Fuerza, guerrero. Último chorrito. Último chorrito. Aguantamos, carnal. Bien parado. Ancho. Aguantamos. Aguantamos. Aguantamos a la cocinar. Aguantamos a la pod�iem. Aguantamos con el agua para una comunidad. Aguantamos a la persona que es un gran limón. Aguantamos. Aguantamos. Aguantamos a la suerte de las marimas. Mañana vamos a cruzar a la isla Tiburón que está acá enfrente y el abuelo Pancho y el doctor Octavio me van a dar de la medicina para ver de primera mano qué es lo que pasa. Nunca he probado hongos, nunca he probado peyote o ayahuasca y estoy como un poco nervioso porque esto se ve bastante interesante. Esta es la que llamamos la piedra sapo, si das cuenta tiene la forma de un bufo alvarius y no sé si alcanza a ver pero se le ven como los ojitos y se le ve como una... una boca, pues es la piedra sapo, señal de que estamos en el territorio de los Comcaque. Octavio realizó una investigación antropológica respecto al sapo. Según sus estudios existen elementos simbólicos que demuestran que los ceris han utilizado la medicina desde hace miles de años y además influenciaron al resto de las civilizaciones mesoamericanas. Esta efigie del Tlaltecutli, que es la diosa tierra madre sapo, tiene muchos elementos simbólicos que fueron tomados por la cultura azteca de culturas previas, como tenemos el ejemplo aquí en el llamado friso de los cuatro reyes donde de las fauces de un sapo está saliendo una espiral. Este mismo espiral es el cabello del Tlaltecutli. Todas las máscaras de jade mayas que se encuentran están hechas en un patrón en mosaico y que ese es el aspecto macroscópico de la medicina, pero la medicina no es verde, es amarilla y verde es el sapo. Ahorita vamos en camino a la isla Tiburón, venimos de Punta Chueca y vamos a tener la experiencia completa de la medicina del búfalo barrio. ¿Qué es más o menos la experiencia que se tiene con esta medicina? Es una experiencia de morir y renacer, es una experiencia en la que tu mente va a recordar que tu ego no es la parte principal de tu ser, tú creas tu realidad. Llegamos. Ya llegamos. Esto no es un tóxico y no puede ocasionar un envenenamiento, no existe una sobredosis porque ya está en el cuerpo de la persona desde antes de que la persona lo ingiera. La única indicación es que la persona al momento de tener la experiencia lo haga en un medio ambiente controlado y con personas que sepan, porque esta no es una substancia de abuso ni puede ser utilizada con fines de recreación. Comenzamos la ceremonia. Mientras los cantos ser y sonaban, Octavio me pidió que mirara fijamente al sol, que respirara y exhalara para relajarme, aunque en realidad me encontraba completamente nervioso. Despacio, despacio, sigo, sigo. Sigue, sigo, yo te digo cuando dejes de respirar. Sigue. Otro poquito. Sigue, otro poco. Otro poco, yo te digo cuando dejes de respirar. Fuerte, fuerte como guerrero. Aguantas, adentro. Aguantas, adentro. La oscuridad me cubrió. A lo lejos vi lo que parecía un túnel con una luz al fondo. Me movía rápidamente, mientras millones de luces y figuras geométricas de todos los colores pasaban junto a mí. Había perdido la noción del tiempo y del espacio. Mi cuerpo se erizó y la luz del sol me atravesó como si fuera un líquido tibio y saliera por cada uno de mis poros. Una sensación de bienestar y felicidad se apoderó de mí. En estos momentos, te soplan los cuatro vientos del globo terrestre. Que todos ellos son vida, salud, bienestar para tu vida. Para que tú adquieras un conocimiento superior. Para que tú adquieras un conocimiento superior. No. Me siento que no sé a dónde voy. Voy con un chingo de tazo. Veo al bufo alvarius puesto en un pedestal y veo a las personas rindiéndole una veneración y un culto. no al sapo, sino al beneficio que todo esto ha producido en sus vidas. Pero tú tienes que ser valiente para que tú puedas llegar hasta ahí, a la cima. La sabiduría y el entendimiento ahí está. El sincomeo de MT definitivamente causa una experiencia profunda para quienes lo fuman. En mi caso, fue un viaje personal e introspectivo que duró más de dos meses, incluyendo un par de viajes esporádicos y sueños extraños. Como muchas sustancias de este tipo, tiene el potencial de generar efectos positivos, pero también podría causar un tráfico ilegal o incluso un turismo negativo para la región. Aunque Octavio encontró en la sustancia producida por las glándulas del sapo, una solución para sus propias adicciones y las de varios miembros de la comunidad seri, así como una conexión con el universo y las culturas prehispánicas, el estudio de esta sustancia apenas comienza. Como diría la polla récords, no somos nada. La sabiduría y la suerte, no somos nada. La sabiduría y la suerte, no somos nada. Gracias por ver el video.